Las elecciones del próximo año se realizarán con lista cerrada, lo que significa un escrutinio más sencillo según expertos electorales. Además, persisten los cuestionamientos a la intención de una facción del Consejo Nacional Electoral de comprar equipos informáticos sin antes verificar el cumplimiento de la ley. El proceso electoral del 2021 se realizará con nuevas reglas de juego, entre estas, listas cerradas que limitan y facilitan el escrutinio. Así lo explica el ex consejero del CNE, Fausto Camacho. Mucho más sencillo, tanto para los miembros de las mesas, cuanto para el propio CNE y para el sistema informático. Si usted antes elegía 20 asambleístas en el Guayas, había 20 listas, usted tenía 400 candidatos, usted tenía que procesar en el Guayas 400 datos en cada vez que usted hace un escrutinio. Ahora, como la lista se cerró y usted puede votar solo por la lista, los datos de 400 se reducen a 20. Además, según él, antes de que la presidenta del CNE advierta que no habrá elecciones y no hay presupuesto para la reingeniería informática, primero debería definir qué hará y cumplir la ley. Es decir, proceder al escrutinio de actas y no únicamente efectuar un proceso de transmisión de resultados provisionales, como se ha hecho en los últimos años. No hay cómo pensar simplemente en el dimensionamiento y modernización del sistema que está concebido para otra cosa. Con un sistema informático mucho más simple y menos seguro, ¿por qué? Porque son resultados provisorios. A lo que hay que ponerle principal atención es al proceso del escrutinio. La intención de gastar un importante monto en compra de equipos también la cuestiona desde adentro del CNE su vicepresidente. No se han agotado los análisis o las exploraciones internas respecto a la carga y demanda de la información. Solamente la parte informática tiene un costo de cerca de 20 millones de dólares. Y su trabajo en otras áreas, como la elaboración de reglamentos, también lo ha delegado. Que vayamos a las universidades y a los colegios de abogados para que nos den elaborando los reglamentos. Así no se maneja una institución. Según Fausto Camacho, en lo relacionado con el proceso, tampoco han sido convocadas o informadas las organizaciones políticas. Mientras transcurre el tiempo, por ejemplo, el que el nuevo Código de la Democracia les dio para la auditoría del registro electoral. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.